Muchas gracias, Lagarto. Estamos aquí en el Banco de Sangre de la Provincia, que está ubicado en el viejo Hospital San Roque, porque sabemos que para estos meses, enero, febrero, por ahí, disminuye la cantidad de voluntarios que se acercan a donar sangre, algo tan importante. Pero vamos a ver qué ha sucedido este verano, en este 2023, si ha sido el mismo comportamiento el de la gente, o sigue igual. Nos vamos a ir metiendo un poquito al Banco de Sangre, para ver si encontramos aquí, aquí encontramos a la doctora. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se va? Muy buenos días a todos. Gracias por visitarnos en el Banco de Sangre de la Provincia de Córdoba. Bueno, doctora, cuéntenos un poquito cómo es el comportamiento de los voluntarios para esta fecha, que sabemos que en otras oportunidades, por ahí, ha disminuido. Sí, como siempre decimos, los meses de verano son meses donde los requerimientos suelen aumentar, y la gente por ahí no está tan conectada con la donación. Por eso, reforzar y que ustedes nos visiten es algo muy positivo. Gracias a Dios, siempre digo, Córdoba es muy solidaria, la comunidad es muy solidaria, y siempre se acercan a donar donantes de reposición y nuestros queridos donantes voluntarios. Pero reforzarlo en el verano siempre es bueno, así que que ustedes nos visiten y que todo esto lo pueda ver la sociedad cordobesa y se acerquen al Banco de Sangre a donar es algo muy, muy valorable. ¿Cuál es la situación actual en cuanto a la donación de sangre? ¿Hoy hay sangre disponible? Bien, por el momento nosotros sí contamos con stock. Las cirugías programadas en todos los hospitales públicos siguen sucediendo, pero siempre debemos recordar que la sangre es un recurso escaso. Por lo tanto, y más en verano, porque sí baja la cantidad de donantes en verano y en las fiestas, siempre. Pero, bueno, con este tipo de visitas y que se difunda, la gente lo recuerda y se acerca. Así que nunca está de más invitarlos a todos a que se acerquen al Banco de Sangre de la provincia de lunes a viernes de 7 y 30 a 13 y 30 y los sábados de 7 y 30 a 12 horas. Bueno, ¿y cuáles son los requisitos? Porque sabemos que por ahí hay algunos mitos que tienen que ver con los tatuajes y demás. Déjenos claro qué se necesita para venir a donar sangre. Sí, viste que a veces te preguntan, tengo tatuaje, no puedo donar. No, no, no. Si tenés tatuajes, por supuesto que podés donar siempre y cuando te los hayáis hecho hace más de un año. Tenés que tener entre 18 y 65 años, no estar cursando ni una gripe, ni un dolor de muela, o sea, contar con buena salud, no estar embarazada. ¿Tiene que hacerse previamente algún análisis? No, no, no. Acá pasan una entrevista médica y si superan esa entrevista médica, donde se hace como una mini historia clínica y una investigación, se extrae la bolsa de sangre y luego igual esa sangre se analiza y se estudia con todos los pormenores, respetando los estándares de calidad internacional, por supuesto. ¿Cuánto tiempo lleva, don Arsán? Un ratito, nada, nada. Te acercas. En 15, 20 minutos a lo sumo, ya te sacamos sangre, te invitamos a desayunar con nosotros en el banco y después ya devolvés a tus tareas habituales sin problema. Bueno, sabemos que se donan plaquetas también. ¿Ese procedimiento cómo es? ¿Hay voluntarios? Qué lindo que me preguntes eso, porque habitualmente la gente no conoce que se puede donar solo plaquetas. Las plaquetas son siempre más necesarias aún en periodos que la bolsa de sangre entera. Entonces, es un procedimiento que se realiza con una máquina, tarda un poquito más, una horita, una horita y cuarto, se llama plaquetoféresis y a una sola persona le podemos extraer entre 8 y 10 unidades de plaquetas, o sea que es un gran concentrado de plaquetas que nos pueden servir para patologías muy severas, crónicas o, bueno, para diferentes requerimientos que tengamos en los hospitales de la provincia. Pero, gracias a Dios, tenemos muchos donantes voluntarios de plaquetas que vienen, nos conocen, nos visitan, nos contactamos y ellos se acercan, donan plaquetas y a la hora y media se van a su casa habiéndonos dejado un recurso súper útil para toda la salud pública provincial. Bueno, ¿y cómo se distribuye la sangre? ¿Cómo es el stock? ¿Cómo se manejan con esto? Bien, nosotros cubrimos a todos los hospitales públicos de la provincia y también colaboramos con diferentes sectores del interior provincial que pueden tener mayor requerimiento que en esos lugares no se extrae. Tenemos una red de distribución muy amplia, un área de distribución específicamente abocado con nuestros choferes, con nuestras técnicas especialistas que están en permanente contacto con cada servicio de hemoterapia de toda la provincia. Y ahí sabemos qué casos hay, qué necesidades vamos a tener, qué cirugías programadas hay y vamos distribuyendo en función de esos requerimientos. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahí escuchábamos información más importante, lagarto para toda la población. Nunca estábamos de más donar sangre porque en algún momento lo vamos a necesitar seguramente, ¿no? Así que, bueno, volvemos con ustedes. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. 10 con 46 minutos.